Así, el último capítulo ¿Este es el último capítulo de la Hori colado? Nos fuimos a otro juego, no veo Literalmente Es igual es mi serie y vale Cállate Hori O sea, cállate No me hagas callar Let's settle this Dante Buena Hori Fue por un Naoshan Loom, jori Pero ese es tan fun, jori No, es que fuimos él y yo nada más Pero no lo logramos ¿Cómo? ¿No se ahuyentó? ¿Perdimos la misión? ¿Es imposible verdad esta misión? No se ahuyenta aquí en esta generación Tengo un video que lo pruebo y ya lo grabé Pero es cierto que lo pienso En esta generación hay temblor Son 10 segundos, no creo que lo hagamos En realidad, nunca Todo a mí ¿No se cumple la misión? ¿No se ahuyenta entonces? No Más que aparte solo nos dieron 35 minutos Sí, pues siempre dan eso No, en rango que dan No, en el Freedom Unite dan ¿Cómo se llama? 50 Ah, 50, sí Sí Insaltable esta cuestión, genial Grande Freedom Obviamente, sí Ser de 4U a esto es un buen cambio Espectacular A la team, a la media Hay veces que yo juego board Y luego me paso a frío Medio cambio de gameplay Le agarro de tráctil Deslingue la 5 ¿Me pasa eso con Razo? ¿Cuando pasa otro juego? Intentaba hacer la cortocaída ¿Cuando me caía? Me pasa Ahí me ves en plan Ahí me ves en plan No manches, se me olvida Que no puedo caminar Mientras me empujo No voy a quedar para atrás O sea, una sola más triste ¿Dónde está mi Mi TRUE SLASH? Es que está al revés Atego, triángulo Hago la segunda carga Atego ¿Qué segunda carga? Esto es todo lo que ha sido En esta misión Te ponís como Caminando Y haces círculo Y triángulo Todo el rato ¿Luego me ayudan con una Ratean dorada? No, no te llevamos con nada Eso no es para ayudarnos A mí es para ayudarse ¿Por qué es Cepo? ¿Por qué te escondo esto? Capó, weón Hay que pegarle la guata, ¿cierto? No, me tiré para arriba Pero hay que pegarle la guata Hay que pegarle la guata Y por eso te tiré para allá Ahora sí El maio martillo debe ir en la guata Me rebota el arma ¿No puede tu niar? No, aquí no existe eso No, no, espérate, espérate A nadie, de hecho No, el martillo debe ir enfrente Para aturdir a Lao Shan Lung ¿Qué tal? Oye, weón Ya no sé, weón Hermano, no me llega No me llega el ataque Uno ¿Ya me comí los tres primeros auxilios? Qué estúpide ¿Qué está pasando aquí? Ahí el pobre salió rodando La guata mejor ¿Qué viene el video de la dicotomía de Lao Shan Lung? No ¿Pegando? No le peguen en la cara O sea, no sé si podemos estar como tres en la guata Sin que nos tiremos lo veo difícil O nos vamos a pegar Es que no nos fue conveniente Porque nos vamos a estar lanzando unos a los otros Mmm, exacto Culpa de Zepu El Zepu Yo había venido con Gran Espada antes Así que no sé Con la del Velocidrón Así, sin acordar No podía ir, posee Me rebota hasta las garras ¿Qué es esto? Si normalmente te rebota en todo el lado Me da la guata Hasta me rebota en la guata ¿Pero cuál es la parte de la guata? La parte como de más acá Es como Es la más gordita Si La que le cuelga como para abajo Si, como aquí en la guata En el prepucio En el prepucio Oye, ¿no te dejan ponerte voz de mujer con hombre? ¿Ni en realidad? No, en realidad nomás Qué horrible ¿Pero qué quiere ponerte voz de hombre con mujer? Eso es hilarante Pero ¿Cómo? ¿Y hoy? Se me impresiona que no traes ¿Qué suena entretenido? Tiene voz de hombre así Como suena como Fugger ¡NOOOO! No, morí ¡NOOOO! ¡No, Dios me muere igual! ¡Vamos a perder la misión! ¡No! ¡Transportador! Pero no aguanto nada Un poco ¿Qué está ahí? ¿Cuánta defensa tenís? ¿Seguro? ¿Yo? ¿Cuánta defensa tenís tú? Tiene 91 Yo tengo 183 Yo creo que tengo 194 Tengo 194 Tengo 99 Es horrible man ¿Cómo, cómo? Se nos perdió La misión del Yangaruga ¿A cuántos Yangaruga se volvió de rango G? Creo que 10 Ah, no manches ¿A 10? Creo que algo así Hay un bug para matarlo Sin pegarle, ¿sabes? ¿Cómo? Le voy a hablar como al Al viejito El que te da como los tickets Y te cae esperando ahí los 15 minutos Y cuando termine Dice como Lo mataste Es tremendo ¿Pero se muere o se ahuyenta? Se muere Lo mataste Ya, pues, weón Ya está Ah, para que no era O sea, como Es acá, Jory Vale, es que el viejito Te cae en esa zona Hasta que termine la vez ¿En serio? Qué genial Así lo voy a hacer Hasta llegar a la Es que según yo Era con 7 Pero lo maté Y no Maté 7 Y no se volvió O sea, pues, se ve como A rango G ¿No? Es seguro Ajá Pero como cuando sube A rango G No se vuelve injugable Se pega más Pero tiene poca vida Como está en la villa Es lo más formidable que hay en este juego De hecho, por eso yo tengo armadura de garuda Si yo me lo quiero hacer Pero es que Es la única armadura que hizo Esta armadura me encanta Porque, joder ¿Qué otra armadura te da El experto en pesca? ¿Pero qué? ¿Qué es esto, güey? Es hermoso Bueno, el lado positivo Es que aquí El temblor todavía no ha sido inventado Ajá En su lugar Hay viento Ah, verdad Hay viento Que peor incluso Como que le estamos haciendo algo de daño, parece Parece Es como si le pegan a la guata Le hacen daño Es que vino el pobre con su dicotomía Y dijo ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Dicotomía! ¿Por qué le hago daño Aunque le haga el golpe hacia abajo? No entiendo ¿Qué tan mal tiene que estar las hitboxes Este juego Como para que me detecte eso Como un golpe? Porque así Hay un área Se río Es a favor ¿Cuánto es las hitboxes Ese golpe? Es como un cuadrado Es como toda la caja Del ataque así De hecho, por eso Siempre le llega al cuello Lo muestro En Feminade ¿Quién lo diría? Que sería tan divertido Jugar Freedom con amigos Oh, me quiero matar, man No Qué terrible No, y eso me pegó Me pegó un panzazo Chao, jori ¡Pah! Freedom es lo mejor Aparte, ¿de qué se fijan si...? ¿Qué pasa si uso el este ahora? Perdimos No, te mato Te mato Te mato porque ya me va a dar flojera Volver aún a usarlo Vamos ¡Wuuu! El Felipe Salto de monta Yo lo mato, gente Como cuando llega Él empuja a pibes Yo los empujo pibes ¿Por qué me saca la beta Cada vez que disparo, man? ¿Qué juego más malo? Primera generación ¿Primera vez? Es como que para que lo piense Que no entiendo, man Creo que el mejor combate De la Ocean Loom Es el de Generations ¿Solo porque está el Dragon Razor? Por las cagas que se mueven También Dale, Nervi, prepárate Va a subir Estoy listo y preparado Para cagarla en grande Espera a que ponga sus patitas Encima de la... De la muralla Así como Atacón Titan ¿Le pegó ahora? No No No, no soy tanto El Nervi menos Nervi Lo que pasa es que me aburro El Felipe más Nervi Amo frío ¿No te basta con que Ya lo estés jugando ahora? El Nervi menos Nervi Odio frío Me ha arrastrado a mí Es que no podía Morir solo No se mueran, por favor Me ha pegado Calmado, yo te aviso ¿Avisan? El avisador de pibes Yo les aviso, pibes Dale, ahora Ahora, ahora, ahora Creo que falló Parece que falló ¿Verdad? Le ando Nervi Pero pues si yo le vi Cuando me dijeron Ni idea Ni idea No se puede hacer responsable Nervi, tú llevas más tiempo Jugando que nosotros Si, tú le explotas No, no me acuerdo Que la sombra del lado de Shanlung Que está por un lado Ah, no, tiene dos sombras Wey Con la manita Ah, sí, su hermana La pata también tiene otra sombra Qué loco Las cuatro patas tienen sombra Creo que la cabeza no tiene Creo que igual Viene bien que tengan sombra Porque así saben Donde va a pisar Ah, game design Es que la inmersión Y así es para que uno sepa Dónde ponerse Cuando se va a agachar Yo los atropello, pibes El main lanza No, me estoy muriendo Ayuda No, te vas a joder Me pego caleta Correse, puuu Me corro, me corro, me corro Me corro Me encanta tanto ese juego Que una vez acabemos No lo voy a volver a jugar Me pasa lo mismo Yo creo que todavía Por eso juega y tanto Como un castigo Castigo o premio Castigo Mucho castigo Ay, se murió Vengo al futuro Pilo verde Que le pegamos Me voy a morir Me voy a morir Antes de que terminemos No, no se mueren No se mueren Váyanse nomás No, no se mueren No, no se mueren No, no se mueren Me quedo la base aquí Me quedo la base aquí Y dejó que Es que Me aburrí pegarle, man Yo voy a esperar como a la laguita A ver si se mueren A ver si se mueren A ver si ya se puede usar el matadragones otra vez Yo le hago barras Por favor Ahí está Voy a comer por mientras Imagínate Imagínate quedarte sin pociones En la misión del Labrador Y tienen que estar usando las hierbas Así como para curarte Imagínate jugar Imagínate jugar Simplemente Freedom No, cabrón No estamos quedando sin tiempo Quedan 5 minutos Si no 10 Se puede estar cargando Se puede estar cargando Se puede estar cargando para el ataque Le pega Vaya le pega en la cola Un minuto nada más Menos Ve si le puedes pegar con el matadragones Ve si le puedes pegar con el matadragones Ve si le puedes pegar con el matadragones Ya llevo, llevo bien No puedo correr eso si No, no le va a dar chance No le va a dar chance de subir Ah, pensé que ya había subido Por eso le dije Todo lo puede ser No, no le voy a dar chance de subir No, no le voy a dar chance Le tiene una sonica ¿Como subo? Dame una bomba de luz 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 Haz de que no sube No sube, vamos a subir Ya Muy padre aquí Voy a seguir saludándolo No, cabrón Pero ¿Por qué esta ahí ahí? No, cabrón ¿Dónde está? No, mache ¡Cuatro, tres, dos, perdimos! ¡Se fue! ¡Si se va, güey! ¡Si se repele! Increíble Ya sabía que hemos ganado, por eso deja de atacar No, tú ya te habías rendido, no me engañes Yo le iba a pegar con el matadragones Él ya le iba a dar a abandonar misión Los materiales, güey, esos siete pociones Y así termina nuestra aventura Así concluye Una linda amistad entre Hori, Seppu y Nervi Ahora Hori nunca más va a querer jugar con Seppu Porque siempre que juegue con él, lo va a llevar a una misión de la Luchanlón ¡Eso es verdad, robando cámara, robando cámara! La Rati en Dura es más de ejemplo Freedom ¡Coletazo! UUUUUUH, le hice ahí, friend Ya la matamos... ya no podés y ya la matamos Es bueno ver este juego, güey Hermano Era todo... era todo... Aprovecha que el fusión trampa No, porque al dragón anciano no le cae la trampa Al dragón anciano no le cae la trampa Claro, venga, ok. Nos va a tirar bola al después de ahora. Si. No, es consciente. Que broma, Nervy, matando al monstruo de rango G en Freedom. Hola, Nervy, ¿cómo estás? Me pegó hasta, Nervy. Si. ¿Por qué? ¿Por qué me saludaste? Porque estaba ahí al lado mío y fue como... Hola, Nervy. Bloqueo agresivo. Ah, tú, suena que me da mucha risa, se pudo ver. Como grita, a ver. Esa era la idea. Esa era como el Brude. Uh, vamos. No, me empujaron. No, me empujaron. ¿No tienes corta de la cola? No. No. No te pongas ese, Bu, Nervy. Qué rico va a ser hacerme la primera pieza de armadura, Ratio. Uh. Hola. Qué bro. Uh. Uh. Toma. No. Si me tiraron polvo, no me enojo. Si me tiraron polvo, no me enojo. Sí me tiraron polvo, no me enojo. Si me tiraron polvo, no me enojo. ¿Cómo no van a dar polvos? No traатели los polvos. Menos mal no me está mirando. Soy invisible, soy invisible, soy inmisible, soy invisible, soy invisible, soy invisible... Uuu. Voy a entrar y me a tirar una bola de fuego ¿Por qué llega saltando, güey? Que la casa no recibe nada de daño, güey ¿En serio? No recibe nada de daño Ah, ya la rompí Recibe una caga, como veinte creo Ya, pero cuando está rota recibe como más No, esos cuatro últimos solamente Yo su concha Ni una placa A ti siempre quedan placas Placa de la cola de un ratian dorado Increíblemente radiante ¡Maldito bullfunk! No, pero en los verdaderos alts del server Del canal conoce la verdadera primera intro De Kratos gritando que alguien se comió sus tortas Y luego procede a pegarle a un Golem de escarcha Yo sí lo vi, güey Yo sí vi esa intro ¡Alguien se comió mi torta! Ponf, pon, ponf Ese era mío a otro Buhori Sí, no... No sé, ahí me está pegando caleta, güey No, dicen que frío Está difícil, no manche O sea, no se muere, cabrón Pues no, está difícil Es una caga de daño, parece Mira, creo que me pongo anti-veneno, me paso el juego O sea, anti-viento, me paso el juego No veo, no veo, no veo No veo, no veo, no veo Eso también aplica a loco a otro Buh Nooo ¿Alguien trajo trampas para capturarlo? Así como por si acaso No se puede capturar en frío No, no se puede ¿Alguien le tira una bomba de algo? Nooo Llego y me racion con un bombazo, güey Perdón, Jorge No, que a daño me está pegando ¿Alguien muere o no? Dale, felicidad Felicidad, felicidad Que buena, que pros La primer... Primer monstruo De rango G Lo peor es que no tiene set la ratia en dorado ¿En serio? El periodo no El periodo no tiene set Y un juego ¿Para qué te sirve la escama, entonces? Para armas, ¿no? ¿Qué arma tiene? Mejorar... Pero ni siquiera está la arma de ratia en aquí o sí El corona, güey El corona tiene mejora con ratia en dorado ¿Corona? Virus A ver, ya vamos por el fatení entonces Con porno tuyo Yo no sé que vamos a morir y por eso no quiero perder dinero Pero si no... Ya, voy a poner Fatalí Preparados ¿Pero con qué van? ¿Con qué van? Spies, con la misma Spies que tenía delante Spies con Spies, ¿cómo no sirve ese boom? Yo lo voy a mirar nada Va a rebotar Va a rebotar, güey Pero si no reboto porque tengo filo verde Caminar Me parece que... Alguien Sakhir Va a lanzar para la cinemata más épica Y que... Posteriormente le llevará a la mayor decepción de su vida Tum turutun Tum turutun Tum turutun Tum turutun Tum turutun Tum turutun Una canción derabas de drama, güey Tum turutun Una canción de bosque y colina Días y días tratando de esta, güey ¿En el World? No, en este Mira nada, güey En World es como lo mismo, ¿no? En Freedom primero, antes que en World No, en World no es compatible ¿Qué estoy hablando, güey? Horrible en World Mejor en este Vamos, Ori, vamos, Ori ¿Quién me disparó? Cuidado, va a hacer su ataque No tengan miedo Lo matamos, güey, sí lo matamos A ver, Ori, tú ya lo mataste Así como estábamos, sí lo matamos Yo tengo fe Yo tengo fe ¿Dónde está la sombrita? Ahí está la sombra, ¿cierto? Ya bajando, ¿no? Sí, pero tú le caes como para acá Si le peguen la cara Sí, le pueden disparar a la bomba, ¿no? Gracias Ya, ya explotó, güey Parece que no recibe nada, casi nada Ya en la cara No, morir La fe nunca se pierde Nomás faltan como 20.000 golpes más así Para hacerle tantito daño Yo quiero el ojito así, ¿no? Yo quiero el cuernito nomás, sí, güey Su ojito malvado Nooo 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 No, no, es que si no se queda quieto Es que es como, sube como al medio, güey Pero cuando... Ahora, ahora, viene, ahora, viene Ahora, viene, ahora, viene No, me está tirando Ahora, ahora, ahora Volar ¿Ahora, ahora? No, no No, no, no Ahora, 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 ahora No, va a volar, ahora Puta, el pesado Una hora así, intentando pegarle con el Dragonator Ahí viene, ahí viene ¿Va a bajar justo? Ah, tírale, tírale ¿Le doy? Sí, sí, tírale, 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 tírale Eh... Eh... ¿Le dio igual? ¿Le llegó, güey? Sí, le llegó Hoy día... Hoy día es el día del... Hoy día es el último capítulo de mi serie Hoy día es el día en el que Felicia se convirtió en la cazadora legendaria Lo mejor es que el Nervi y el Pory Con la armadura de Vasario Tiene otro juego Pero si este es el juego ¿De cuándo es? Si Felicia no sale en ningún otro juego más ¿Ah, no? No Este es su juego Ah, mira, qué triste Qué triste Bruh Si sea, por eso intenté hacer el salto de... De Superman Si, no me queda tan... No me queda tampoco tanta vida Es que ahora me curé Porcién ahora Tengo la balista ¿No hay balista aquí? ¡Acá está! Vamos Se puede, se puede Ay, mi Dios ¿Con cuál se dispara? ¿La balista? El Select A la verga Se dispara, así que sí ¿Por qué me saca? ¿Con qué me pelees? ¡Oh, sí! Ah, qué riesgo se siente pegarle Si solo fuera a correr, man Esa bola de fuego me pasó por el lado Eh... ¿Son 50 minutos? Sí, 50 Yo creo que llevan tiempo Y si le siento suficiente daño Como que se van ¿Se supone que eso pasa a la primera media hora? ¿Media hora, chaboya? Se ha hecho eterno esto Se ha hecho eterno, güey ¿No te vas a hacer? Güey, prácticamente Estamos aquí De sobrantes, güey El Ada Wong Está haciendo todo ¿Me voy a ir al Pokémon así? Bien, bien No, güey La puse yo Ya, cabrón Los dejo Te voy a ir a tomar once Ya, chao Ya, ya, ya Ya tengo muchos Porque, bueno, adiós ¿Me voy a ir al Pokémon así? ¿Me voy a ir al Pokémon así? ¿Me voy a ir al Pokémon así? ¿Me voy a ir al Pokémon así?